Es lo que los zurditos llaman su plan de regeneración democrática, una medida de censura tiránica para esta dictadura que vive España. Sánchez la planeó tras los cinco días extra de vacaciones que cogió porque le salió de los huevos. Esta ley se aplicará solo para España y no para Europa pues nuestro Pedro el Bello quiere permanecer limpio a los ojos de Europa. Esta medida planea amordazar a los medios que revelan informaciones críticas contra él, su gobierno o su familia. Vamos, una censura pura y dura. La intención de Yolanda Díaz es crear un órgano interno que haga estas labores de censura contratadas por el mismo gobierno. Es la dictadura llamando a la puerta para imponer la censura. ¡Qué asco de gobierno!